¿Qué tal? ¿Cómo está? Les saludamos María de los Ángeles Aranda y Enrique Gannem. Bien, en esta ocasión le vamos a presentar una noticia que está comenzando a emocionar mucho a los ingenieros y Ángeles y yo creemos que también usted va a resultar gratamente sorprendido, sorprendida por esta noticia. Todo comienza a principios del siglo XX cuando gracias al trabajo de un químico que probablemente usted nunca ha oído mencionar pero que ciertamente sí conocemos los que tenemos que estudiar algo de química en una carrera. Heike Kamerling Onnes se puso a juguetear con técnicas para generar líquidos muy fríos. ¿Para qué? Nada más para ver cómo funcionan los líquidos fríos. Empezó a desarrollar técnicas que le permitieron conseguir temperaturas de 50 grados bajo cero, 100 grados, 150, 200 grados bajo cero e incluso más. ¿Y para qué? Por curiosidad. Y luego empezó a juguetear con materiales súper fríos. A ver qué le pasa a un pedazo de mercurio cuando lo enfrío mucho, por ejemplo. Sabemos que algunos metales cambian algunos aspectos de su comportamiento cuando se enfría usted a lo bestia. Por ejemplo, agarra usted un trozo de algunas variedades de acero y lo enfría hasta una temperatura de menos de 200 grados centígrados y ese acero súper resistente se vuelve más frágil que una pieza de cristal. Le da un golpecito y se quiebra. Bueno, pues los experimentos que hacía Camerling Onnes parecían verdaderamente absurdos. Es el tipo de experimentos que le dan mala fama a los científicos. Estas personas estudian por décadas, se echan sus doctorados en grandes universidades, sale costosísimo mandarlos a estudiar. Luego tienen puestos de trabajo bien pagados, cuando menos en otros países en los que entienden para qué sirve la ciencia. Y después de mucho trabajar, me publican estos trabajitos donde me dicen que se pusieron a jugar echando gotitas de mercurio en líquido ultrafrío. ¿Esto para qué sirve? Ahí le va. Resulta que el 8 de abril de 1911, después de hacer varios experimentos de este tipo, Camerling Onnes se puso a estudiar el comportamiento eléctrico del mercurio solidificado con heliolíquido. El heliolíquido es el líquido más frío que puede existir en el universo. El heliolíquido tiene una temperatura normalmente de 4.2 grados kelvin. Es decir, que está a 4.2 grados centígrados por arriba del cero absoluto, que son 273.16 grados centígrados bajo cero. Esta cosa estaba a 260 y tantos, casi 270 grados centígrados bajo cero. Lo que hizo Camerling Onnes es ver cómo conduce electricidad el mercurio solidificado al ir bajando la temperatura. Y cuando consiguió una temperatura de 4.2 grados kelvin, el mercurio hizo algo verdaderamente raro, totalmente inesperado. Empezó a conducir electricidad sin resistencia. Porque normalmente cuando usted hace pasar electricidad a través de una pieza de metal, gran parte de la electricidad logra pasar a través del metal sin problema. Pero una pequeña parte no pasa. Es como si las partículas de electricidad tuvieran fricción contra el metal. El metal se calienta y si la corriente es suficientemente intensa, el metal emite luz. Así es como funcionan las bombillas de luz antiguas, las inventadas inicialmente por Edison. Tiene usted un material metido en un ambiente al vacío. Ese material, que durante muchos años fue tungsteno, un metal muy resistente a la alta temperatura, le hace pasar usted electricidad. Eso hace que el metal se caliente. Casi toda la electricidad pasa, pero una parte importante se convierte en luz y calor. Y esa luz y ese calor salen de la bombilla e iluminan una habitación. Bueno, es un comportamiento normal. La electricidad era conocida ya en detalle desde hacía un siglo, cuando menos, gracias en buena parte al trabajo de Michael Faraday, otro de los gigantes del mundo de la ciencia, una persona analfabeta, autodidacta. Hay que hablar de Michael Faraday, usted me dice. Cuando hablamos de Nikola Tesla, pues obviamente hubo cosas extraordinarias que decir de este hombre, pero créame que la vida de Faraday es tanto o más extraordinaria que la de Tesla. Usted póngale fecha y nosotros hablamos de este hombre. Bueno, Faraday hizo unos experimentos y unos estudios fabulosos en la primera mitad del siglo XIX que ayudaron a establecer muchas de las leyes del comportamiento del fenómeno eléctrico. Así que para cuando Camerling Onnes estaba haciendo sus experimentos, la electricidad era algo ya bien sabido por casi todos los físicos. Bueno, todo mundo sabía que cuando usted conduce electricidad por un metal, una parte importante de la electricidad pasa a través del metal, pero una parte se convierte en luz y calor. Y de pronto resulta que el mercurio, que tiene ese comportamiento, deja pasar una buena parte de electricidad, pero otra parte de esa energía se convierte en luz y calor. Cuando lo enfríe usted mucho, de pronto conduce la electricidad de manera perfecta. Desaparece la resistencia al movimiento de la electricidad. A lo largo de los siguientes años, tanto Camerling Onnes como otros investigadores empezaron a encontrar otros casos así. Por ejemplo, en 1913 se encontró que el plomo se vuelve superconductor a 7 grados Kelvin. A una temperatura un poco menos fría, el plomo también presenta este fenómeno. ¿Qué demonios es esto? ¿Quién sabe? ¿Para qué sirve? Pues parece que para nada. Este fenómeno solamente se presenta cuando una pieza pequeña de metal está sumergida en un líquido ultrafrío que cuesta muchísimo dinero y esfuerzo generar. Y es un líquido que hay que guardar en un tanque especial muy complicadito. El fenómeno de la superconductividad parecía no tener aplicación práctica y que nunca la iba a tener. Pasan los años, en la década de los 30's, algunos investigadores se ponen a trabajar en las bases de la mecánica cuántica y la aplican precisamente al fenómeno de la superconductividad y encuentran una serie de formulitas básicas que comienzan a describir cómo funciona un superconductor. Se conocen como las ecuaciones de Londres. Pasan los años y sigue sin darse la aplicación a los superconductores. En la década de los 50's, ya con más conocimiento de la mecánica cuántica, que es la disciplina que describe el funcionamiento de las cosas muy chiquititas, por ejemplo los electrones que son los portadores de la electricidad, y bueno, pues aparecen algunas fórmulas que comienzan a servir para calcular cuándo un material podría ser superconductor. En lugar de simplemente hacer experimentos con 20.000 materiales a ver cuáles son superconductores y a qué temperatura, los investigadores empiezan a trabajar con un cierto conocimiento de causa. Se echan sus numeritos y dicen, mira, si yo mezclo tales metales, hago una aleación de tales metales, por ejemplo, de niobio y titanio, yo puedo generar un material superconductor. Pero de todas maneras, en la década de los 50's, a pesar de que ya se tenía un conocimiento teórico más avanzado, pues esto no tenía ninguna aplicación práctica. Esto comenzó a cambiar en las últimas décadas del siglo pasado, cuando se hizo posible empezar a fabricar materiales superconductores relativamente baratos, por ejemplo los cables de niobio y titanio. Usted probablemente se acordará de las distintas presentaciones que tenía la goma de mascar, que hay que decirlo que junto con muchísimas otras cosas que uno se lleva a la boca y que son comestibles o cuando menos no son dañinas directamente para el cuerpo, vienen de México. Ya hemos platicado del jitomate, que todo el mundo le dice tomate fuera de nuestro país, el aguacate, el maíz, el chocolate, la vainilla, etcétera, etcétera. Bueno, también la goma de mascar. Le digo esto porque entre las muchas presentaciones de goma de mascar, hace años había unas barritas delgadas, quizá de unos 5 centímetros de largo, dos centímetros, uno o dos centímetros de ancho y quizá un cuarto de centímetro de espesor. Usted abría el producto y había cinco barritas, sacabas una barrita y se masticaba su chicle de sabores. Se pueden hacer tiras de niobio y titanio que tienen una forma y un tamaño similares, son más gorditas y un poquito más anchas, pero tienen la misma forma. Son como tiras, como una tira de cinta de aislar, pero gorda. Cuando usted ve de cerca estas tiras de niobio y titanio ve que están hechas de una malla metálica cerrada, como si fuera un tejido. Si usted sumerge estas piezas de niobio y titanio en un líquido ultrafrío, se vuelven superconductoras. Si usted tiene una tira de estas que cada vez son más baratas de fabricar y le da forma de sacacorchos, a la hora de circular la electricidad por este sacacorchos metálico se genera un campo magnético. La intensidad de un campo magnético producido por un sacacorchos de este tipo, se le llama solenoide, depende de la intensidad de la corriente y de cuántas vueltas por centímetro da el solenoide y otras cosillas más, pero depende buena parte de la intensidad de la corriente. En un material superconductor usted puede meter una corriente súper, súper intensa sin miedo a que se derrita el cable metálico porque el cable metálico deja pasar toda la energía y por lo tanto no se calienta. Entonces, algunas personas dijeron, oye, ¿hay aplicaciones para campos magnéticos muy potentes? Pues sí, por ejemplo, para la medicina. Podemos crear un aparatito que genera campos magnéticos muy intensos que cambian de intensidad rápidamente y con eso podemos generar un fenómeno vagamente parecido al de los hornos de microondas, pero mucho más suave en el interior del cuerpo humano. Las moléculas, ciertas moléculas en el interior del cuerpo humano reaccionan a esos campos magnéticos y emiten ondas de radio. Si yo genero un campo magnético muy intenso con ciertas características y pongo los sensores apropiados, yo puedo capturar las señales que emiten las moléculas de las células de mi cuerpo y puedo generar una imagen tridimensional del interior de mi cuerpo que es mucho más detallada que cualquier imagen de rayos X y a diferencia de los rayos X que son peligrosos si se utilizan por mucho tiempo, yo podría generar una imagen continua del interior del cuerpo humano por horas sin hacerle daño a la persona. Así es como nació el sistema de resonancia magnética que ha ayudado horrores a la medicina en los últimos años. Gracias a los sistemas de resonancia magnética ya incluso comenzamos a entender cómo funciona el sistema nervioso. Otro día le digo cómo. Bueno, de pronto, este fenómeno que por décadas parecía una curiosidad inútil se convirtió en una aplicación práctica directa. Sería difícil decir cuántos millones de vidas ha salvado la resonancia magnética gracias porque le permite a los médicos hacer diagnósticos precisos. Permiten planear muy bien cirugías de cáncer, por ejemplo, o cirugías para reconstruir algunas partes del cuerpo y esto reduce en mucho el riesgo de una cirugía, aumenta en mucho la probabilidad de curar un cáncer o cuando menos de retrasarlo muchos años. Entonces, los sistemas de resonancia magnética han hecho verdaderas maravillas por la sociedad humana y de entonces para acá se han encontrado un montón de otras aplicaciones para la superconductividad. Por ejemplo, los aceleradores de partículas utilizan, los más grandes utilizan superconductores que sirven, se usan para generar campos magnéticos que mantienen a las partículas en su camino mientras giran en estos anillos gigantescos a una velocidad cercana a la de la luz y también sirven para muchos trenes de alta tecnología, los trenes de levitación magnética que pueden alcanzar velocidades de hasta 600 kilómetros por hora. Hay muy pocos, pero ya hay trenes de levitación magnética y tienen un montón de otras aplicaciones. se estima que para el 2014 el impacto de la superconductividad en el mundo era de 5 mil millones de euros. 5 mil millones de euros, no dólares, euros. Los sistemas de resonancia magnética representan como el 80% de esta cantidad. en la actualidad la resonancia magnética es probablemente la aplicación más común del fenómeno de la superconductividad, pero podría tener un montón de otras aplicaciones porque resulta que, por ejemplo, entre el 10 y el 30% de la electricidad producida en las grandes plantas generadoras se pierde durante su viaje hacia las ciudades. hay varios fenómenos, entre ellos la resistencia de los cables que hacen que la electricidad se disperse en el aire literalmente. En la actualidad tenemos una crisis continua de energía. Muchos de los grandes males que tenemos en la actualidad tienen que ver con la generación de energía, por ejemplo, el impacto ambiental producido por el uso de combustibles fósiles, por la extracción, refinación y uso de combustibles fósiles. Y bueno, pues si lográramos producir mucha más electricidad y abaratarla podríamos facilitar la llegada de nuevas tecnologías como los automóviles eléctricos que ya andan por allí, etcétera, etcétera. El asunto es que el aumentar la productividad del sector eléctrico involucra poner nuevas plantas que contaminan o presas hidroeléctricas que alteran mucho el ecosistema a su alrededor y por mucho tiempo, etcétera, etcétera. Y además no se pueden poner en cualquier lugar. Existe una alternativa, crear cables superconductores para traer la electricidad de los lugares en donde se genera a los lugares en donde se consuma. El asunto es que estos cables pueden tener centenares de kilómetros de largo o miles de kilómetros y usted puede crear unos pocos metros de cable superconductor en el interior de una caja que cabe en una habitación para generar un sistema de resonancia magnética y puede envolver a esos cables en un recipiente que guarda un líquido ultrafrío, por ejemplo heliolíquido. Una cosa es esa y otra cosa es encontrar la manera de tender un cable de mil kilómetros de largo que esté envuelto en una coraza de heliolíquido. El heliolíquido es sorprendentemente complicado de mantener en su lugar. En ciertas condiciones este líquido se vuelve lo que se llama un superfluido. Los superfluidos tienen varias características peculiares. Si usted hace un remolino con un agitador en un superfluido se va a usted 20 años regresa y el remolino sigue allí prácticamente desaparece la fricción dentro de los superfluidos. Y tienen otra cosa más. Si está encerrado un superfluido dentro de un recipiente que tenga una tapa con rosca el superfluido puede salirse por los espacios ultramicroscópicos que hay entre la rosca del recipiente y la rosca de la tapa. No hay forma de contener cuando menos no fácilmente de contener a un superfluido en el interior de un recipiente así que tendrá que fabricar recipientes ultracomplicados y ultracaros de mil kilómetros de largo para meter su cablecito y meterle a hielo líquido le sale más caro el caldo que las albóndigas. Ahí le va la nota tiene tiempo que entre otras cosas los expertos en superconductividad buscan materiales que sean superconductores a una temperatura cada vez más alta se han desarrollado materiales superconductores que son superconductores una temperatura ya muy elevada 10-15 grados centígrados bajo cero tiene mucho tiempo que las personas que trabajan en esta área buscan con ansias desarrollar un superconductor que tenga esas cualidades pero a temperatura ambiente. Acaba de ser publicado un trabajo en una de las revistas más importantes del mundo de la ciencia en el que un grupo de investigadores reporta precisamente haber conseguido esto un grupo de investigadores en los Estados Unidos presentan el caso de un material que es superconductor a una temperatura de 15 grados celsius la temperatura de una habitación fresca este material solamente tiene una limitación este material solamente es superconductor cuando lo coloca usted entre dos piezas de diamante que están en la punta de una prensa si usted tiene una pinza especial que tiene en la parte que aprieta dos piezas de diamante como el diamante soporta una presión espantosa a la hora de apretar esa prensa no con la mano sino con una máquina usted puede conseguir que la presión en el punto en donde las dos piezas de diamante se están encontrando sea muchos millones de veces superior a la presión que existe a nivel del mar estos investigadores encontraron que un material hecho con carbono hidrógeno y azufre que son materiales comunes son elementos químicos comunes cuando es presionado con este material y se consigue una presión de 2.6 millones de veces la presión atmosférica al nivel del mar es decir 2.6 millones de atmósferas el material se vuelve superconductor a 15 grados centígrados bueno y esto tampoco sirve ¿verdad? bueno no pero con esto lograron confirmar las fórmulas que predicen el comportamiento de los materiales superconductores lo que sigue ahora es ponerse a trabajar con la ayuda de estos modelos matemáticos y supercomputadoras para ver qué mezclas de otros materiales pueden tener teóricamente el fenómeno de superconductividad a una temperatura de 15 grados centígrados o 20 o 50 grados centígrados no existen motivos técnicos que sugieran que esto es imposible si no hay ningún rollo teórico que diga ¿sabes qué? se puede demostrar que los superconductores arriba de 15 grados centígrados son imposibles no, no podría haber superconductores a 100 grados centígrados lo dice la teoría ahora encontrar la mezcla apropiada de átomos y la técnica apropiada para fabricar un material que permita esto y ese es otro asunto existen tantas posibilidades tantas mezclas posibles de sustancias a las que hay que someter a pruebas complejas para ver si se vuelve o no superconductores que muchos investigadores dicen ¿sabes qué? yo a eso no me meto porque me va a pasar la vida haciendo pruebas que me van a dar negativo, negativo, negativo y a lo mejor necesitaría pasar cien o mil años haciendo experimentos hasta que por fin le voy a dar la mezcla correcta de sustancias que cuando son procesadas de cierta forma se vuelven superconductores de alta temperatura pero gracias a este trabajo fue posible afinar las fórmulas que sirven para predecir el fenómeno de la superconductividad entonces lo que sigue es utilizar esas fórmulas para eliminar de la lista de todas las posibles mezclas de elementos químicos que se podrían hacer aquellas que no tienen oportunidad de producir un material superconductor esto podría acelerar en mucho el desarrollo de materiales superconductores de alta temperatura fáciles de fabricar e instalar y si se consigue eso de golpe y porrazo entre otras cosas la sociedad humana vería un aumento del 20-30 hasta el 50% en la cantidad de energía eléctrica disponible ¿por qué? porque de pronto se dejaría de perder electricidad generada por las plantas que están a centenares de kilómetros de distancia de una ciudad pero no sólo eso si usted lograra desarrollar superconductores para los motores y automóviles eléctricos estos automóviles serían más eficientes así que con la misma carga eléctrica pueden recorrer muchos más kilómetros su automóvil eléctrico en lugar de recorrer 160 kilómetros que es lo que pasa con muchos automóviles eléctricos en la actualidad se podría echar 5 o 10 mil kilómetros con una sola carga que usted podría generar con una fotocelda en su techo y no volvería a pagar gasolina eso tendría impacto o no en la economía de su casa y esto podría estar muy cerca de ocurrir gracias a este descubrimiento tiene mucho tiempo que los físicos esperan escuchar de la existencia de un superconductor de alta temperatura ya está ahora lo que sigue es tomar ese experimento como punto de partida y ver hasta dónde podemos llegar con él si se llegan a generar materiales baratos fáciles de producir que son superconductores de alta temperatura todas las cosas que usen electricidad van a ser renovadas de manera espectacular y eso va a reducir en mucho el desperdicio de electricidad en todos los dispositivos eléctricos va a reducir el costo de operarlos va a reducir el impacto ambiental de nuestras actividades va a tener un montón de beneficios para toda la sociedad es una gran noticia esperamos que usted así lo sienta gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-ganem facebook enriqueganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enriqueganem y en paypal elexplicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enriqueganem gracias